Con cariño para mi luna Muy temprano esta mañana Salió una napa en este puerto Piensa que puede con sus fuerzas Cruzar el mar sin ser dañado ¿Por qué, por qué se fue? Si no podré encontrar paz ni seguridad Si no en el puerto ¿Por qué, por qué se fue? Si no podré encontrar paz ni seguridad Si no en el puerto Hay una nave que perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Pues lo ha azotado una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave, no la dejes naufragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Que ya nunca jamás se irá Cuando dolor siente un alma Que se da cuenta que ha dejado La paz de Dios La paz de Dios y la esperanza Por ver el mundo de pecado Se siente desmayar Quisiera regresar Pues sabe que el Señor Pues sabe que el Señor Lo está esperando Hay una nave que perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Pues lo ha azotado una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti, divino capitán Divino capitán Busca esa nave, no la dejes naufragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Que ya nunca jamás se irá Pero ¿quién, qué? ¿Su Señor? ¡Rami Guzmán! ¡Rami Guzmán! ¡Cristo, mi Sina! ¡Ajá! ¡Rami Guzmán!